Hola familia, que tal, como están con este fresco, este frito, espero que todo bien, pues le mando un saludo a toda mi gente, a todo mi pueblo desde aquí, desde Macal en Texas oiga, que creen que hoy mi esposa cumple año de casado, o de casada, entonces este, pues vine aquí a Lechiví, voy a comprar algunas especias, algunas cosas, porque quiero hacer un lenguado ya veremos como lo vamos a hacer, un lenguado que conseguí en Puerto Isabel, muy bueno, un lenguado del Golfo, para los que no lo conocen, es un pez, o un pescado, porque ya está afuera que, este, se llama así, pero nosotros lo conocemos por allá, por el pueblo, como San Pedro, entonces este, vamos a, vamos a ver que tal nos queda, espero que nos quede muy bien, vamos a, a gastajarla, aquí a, África, con ese, con ese, como se llama, con ese animalito, sale pues amigos, estamos pendientes, nos vemos pronto, dale, bye Bueno amigos, pues, estos son los ingredientes que vamos a usar, miren no es tan difícil, vamos a utilizar pimientos, morrones, ajo, cebolla, y un chilito habanero, nada más para darle sabor entonces, este, miren, vamos a, primeramente, voy a hacer una cama de, de estas verduras, pero voy a hacerlas, cortar todo corte juliana, para poder, este, como, arden los ojitos, para poder, eh, hacer una cama, como les digo, de, eh, preparación, en donde vamos a montar, a montar el lenguado, y lo vamos a poner, eh, una bandejita, a la parrilla, pero no de manera directa, porque, pues, el pescado es un poco delicado, ¿no? Pues aquí está mi ayudante Isaac, agarrando duro el lenguado, no se vaya a escapar miren, bueno, entonces, como les decía estas son las verduras, ya están listas para la cama del lenguado déjenme comentarles que también voy a ponerle unas papas cambray, como parte de la guarnición, para el asado miren, este lenguado pesó cuatro y media libras como dos kilos aproximadamente este lo compramos allá en los muelles de Puerto Isabel, Texas no fue fácil encontrarlo porque no les permiten pescar animales grandes, según me comentaron reglas de aquí, de Texas, ¿no? ya está limpio y solamente lo voy a hacer unos dos cortes, los intubinales en la parte de las escamas para poderlo marinar bien y posteriormente en el asador le vamos a poner su toque de vino blanco entonces, las verduras las vamos a sofreír bien para que se acitronen junto con el ajo y la cebolla o sea, necesitamos prepararlas cociéndolas un poco porque pues el pescado no lo vamos a tener ahí no sé a algo entre 30 a 35 minutos a unos 180 grados y no queremos que se nos vayan a quedar crudas gracias 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 claro este es famosísimo lenguado mira lenguado porque está con una lengua porque tiene ya está grabando ese es su nombre no ¿y por qué está hablando de lo que está? ¿y por qué está hablando de lo que está pasando? es que así es este nada así vive de toda parte del mundo lo están viendo y este color va de acuerdo al fondo este del pacífico allá en el perdón del golfo pero de acá del norte y entre más profundo que esté viva más oscuro se pone o sea que nada así y anda en el suelo entonces por ejemplo también hay en el mar caribe también hay son blanquitos del color de la tierra del fondo es de camuflajeado o sea de camuflajeado o nunca había visto ese pescado jamás jamás ¿qué le falta? el muñeco ¿en tu house? no 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 bueno familia pues vamos a ahora ponerle sus especias miren le voy a poner tantito aceite de oliva para poder colocar unas especias que encontré ya preparadas al estilo mediterráneo que llevan entre otras cosas albahaca perejil romero tomillo azafrán comino cúrcuma jengibre pimienta etcétera etcétera preparamos la bandeja con todas las verduras y las papas para recibir al invitado de honor el famosísimo lenguado si miren vamos este vamos a ¿cómo se llama? a colocar un poco más de aceite de oliva sobre las papas y sobre el lenguado esto como para darle un mejor sabor o destacar un poco más el sabor de las de las verduras de la guarnición les quiero plantejar que así como comentó Mari Carmen que nunca había visto este pecado mucha gente no lo conoce aunque en Europa es muy común su consumo ya que es exquisito manjar desde los emperadores romanos pues su carne es fina y blanca tiene muy pocas espinas pequeñas el lenguado pertenece a la familia de los soloidaes o peces redondos pero como habrá notado tiene una peculiaridad es que el lenguado es un pez plano que tiene una parte oscura y una blanca y sus dos ojos en el lado oscuro donde lleva las escamas pero no nace así sino que nace como todos los peces o la mayoría de los peces con un ojo de cada lado luego posteriormente el ojo del lado la parte blanca va a emigrar hacia el otro lado donde están las escamas cosa curiosa ¿no? bien pues ya teniendo previamente nuestro asador a 350 grados Fahrenheit pues porque es gringo pero son como 170 y pico grados centígrados de los nuestros muy buenos y suficientes para que nuestro lenguado se cocine y quede super rico y sabroso ya lo verán después de los primeros 15 minutos le ponemos el tradicional vino blanco que reduce el olor característico del pescado y le da un toque especial porque intensifica el sabor ese sabor que se queda en el paladar mmm riquísimo 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 ya verán y luego 20 minutos más tarde este lenguado está en su punto listo para ser degustado por los amigos y la festejada es algo realmente es que se casó del ¿no? 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 traigo así es lo que están haciendo el gato es un gato ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!